Levántate, levántate, Señor Algo sucede cuando cantamos Algo sucede cuando alabamos Algo sucede cuando exaltamos Algo sucede cuando adoramos Levántate, oh Dios Levántate en mí Que tu gloria se mueva Que el espíritu se mueva Levántate aquí Algo sucede en mi corazón Algo sucede cuando me arreglo Algo sucede cuando言ó Algo sucede cuando elabamos Algo sucede cuando elabamos Levántate, oh Dios Levántate, ven熱 Que tu gloria no se mueva, tu espíritu se mueva, levántate a ti, siempre No se levantará, vestido en majestad, tus enemigos ante tu vida ¡Ay, gríjame! Que tu gloria no se mueva, tu espíritu se mueva, levántate a ti, siempre Que tu gloria no se mueva, tu espíritu se mueva, levántate a ti